por los técnicos y representantes de otras instituciones. Y ahora ya estamos en comunicación con Fran, vamos así a la ciudad de Luque, veamos lo que pasó en una estación de servicios, porque delincuentes visitaron una estación, no sé si es la primera vez, porque en Luque ya le tocó a numerosas estaciones de servicios. Fran, adelante. Así es Carolina, muy buenos días a vos, a toda la teleaudiencia, y esto se daba ya durante la noche del último viernes, aquí en esta gasolinera que se encuentra ubicada en la zona del barrio Macaí de la ciudad de Luque, donde dos delincuentes a bordo de una motocicleta llegaban hasta este sitio y se puede ver que el que estaba como acompañante desciende con un arma de fuego en mano, con un bolsón también en manos, y directamente ataca a los empleados del local que estaban sentados en esta parte frente al surtidor. Ellos son totalmente amenazados por el asaltante, quien con arma de fuego logra ingresar hasta el minishot. Ahí solo estaba frente a la caja y vacía completamente la caja. Se lleva hasta el último billete, hasta la última moneda, los carga en una bolsa, en un bolsón que tenía en manos, y luego vuelve a salir del lugar. Cuando va saliendo el asaltante, Carolina, de vuelta apunta su arma de fuego contra estas personas que estaban trabajando en el sitio y ya escapa en compañía del cómplice que estaba aquí, frente a una de las máquinas en la zona de expendios. Lo estaba esperando en una moto. Esto queda registrado por cámaras de seguridad. Lo estaba esperando en una moto, según se puede ver también a través de las cámaras de circuito cerrado. Esto queda registrado en cámaras, escapan del lugar, horas después van a cometer otro asalto en la ciudad de Limpio, un asalto callejero donde despojan de un teléfono celular a un transeúnte. La víctima dio aviso a la policía, hubo una rápida reacción de agentes de la Comisaría Novena y hubo una persecución con estos presuntos delincuentes, donde logran atrapar al cómplice que tenía el arma en mano y también logran recuperar la moto en la cual se movilizaban. La otra persona pudo escapar a las corridas ingresando a una zona boscosa. El conductor escapó a las corridas en una zona boscosa, mientras que el cómplice que bajaba para cometer los asaltos fue detenido por la policía. Y también, para poder comparar un poco lo que fue ese asalto en Limpio y lo que es este asalto aquí en la zona de Luque, lo que queda en evidencia es el tipo de arma bastante particular, este revólver bastante particular que tenía el caño largo que utilizaba este delincuente para cometer los golpes. Esto queda incautado de su poder y se puede ver en la imagen del circuito cerrado de la gasolinera al momento en que ingresa al minishot. Un arma realmente muy particular que se puede comparar en esta fotografía donde fue incautado el arma en la Comisaría Novena de Limpio y también en el video que aparece aquí dentro de la gasolinera. Esta persona ya se encuentra a cargo de la justicia mientras que se sigue en la búsqueda del cómplice. Todavía no tenemos precisión del monto exacto que se habían llevado de este local, pero manejamos que sería una cantidad importante teniendo en cuenta que había una cierta cantidad de billetes y de monedas también. Sí, Fran, decís que hay una persona detenida y ¿se recuperó algo del dinero que llevaron o no? Creo que perdimos la comunicación con Fran. Mientras recuperamos, seguimos observando lo que pasó en esta estación de servicios en la ciudad de Luque, siempre o casi siempre el mismo modo de operar. Delincuentes que van en una motocicleta, uno que se queda ahí esperando ya para huir, otro que baja. En este caso utilizó un arma de fuego para amenazar a los trabajadores y terminaron llevando dinero en efectivo. En ese bolsón que estamos observando llevaron todo lo que había en la caja y de esa manera escaparon. Luego hicieron otro golpe en la vía pública, en limpio específicamente, nos decía Fran, y ahí hubo una rápida reacción de la Policía Nacional, hubo una persecución y este joven a quien estamos viendo quedó detenido, aparentemente, de acuerdo a los datos que maneja la Policía Nacional. Y el cómplice, el que estaba manejando la motocicleta, ese sí pudo huir. Se recuperó la moto y ya enseguida Fran nos va a confirmar si es que se recuperó también parte del dinero que llevaron. Enseguida esta comunicación, esto pasó en la ciudad de Luque. Nuevamente la inseguridad que se vive que ha arriesgado el trabajo que hacen diariamente estos trabajadores en las estaciones de servicio, en los locales comerciales. En realidad que todos estamos expuestos, pero ciertos trabajadores más todavía por el tipo de actividad que realizan. Fran, te estaba preguntando si es que parte de lo que robaron se pudo recuperar. La caja se lleva hasta el último billete, hasta la última moneda. Carolina, ¿me escuchas? Sí, Fran, ahora sí, ahora sí te escuchamos. Sí, te decía que el dinero no se recuperó, pero sí el arma de fuego que tenían estos saltantes, además de la motocicleta, que utilizaban para poder movilizarse. Para poder movilizarse, teniendo en cuenta de que ellos fueron atrapados tras un segundo golpe que ya habían cometido horas después en la zona de Limpio. Incluso se puede ver al sospechoso con un atuendo diferente al que tenía al momento en que entraban a la gasolinera aquí en zona de Luque. ¿Pero serían los mismos? Serían las mismas personas. Es el dato que se maneja teniendo en cuenta características de la motocicleta, del arma incautada y también aspecto físico de esta persona, porque la persona fue reconocida por las víctimas de este asalto que se daba aquí en la gasolinera de Luque. Lo tuvieron frente a frente al asaltante al momento en que él bajaba de la moto. Venía corriendo hasta la parte frontal aquí del surtidor, apuntando directamente contra los empleados que estaban aquí frente a esta zona de la gasolinera. Fran, dos consultas. Primero, antecedentes del detenido y por otro lado también. ¿Es la primera vez que ingresan así a esta estación de servicios para robar? A esta estación de servicios en particular, sí, es una estación de servicios relativamente nueva que se encuentra aquí en el barrio Macaí de la zona de Luque. Estamos teniendo a mano también el informe de la comisaría novena con respecto a este detenido. La persona detenida es Eduardo Ferreira de Felipe, 23 años de edad. Joven. Domiciliado en la zona de Morascué, en Luque. No registra todavía antecedentes según lo que dice el informe de la policía, digo bien, pero podría tener ya algunas denuncias en su contra, teniendo en cuenta que no es la primera vez aparentemente que comete este tipo de delitos. Bien, Fran, agradecemos el contacto, esperemos que se pueda recuperar parte, en realidad lo ideal es recuperar todo lo que robaron, o parte al menos, porque el cómplice es el que pudo huir, el conductor de la motocicleta, y probablemente...